Somos de la colonia Santa Rosa, Guernado Roca, traemos producto de la chacra a muy buen precio. La mandioca, por ejemplo, nueva, 30 al kilo, 2 por 50, el morrón 120, el verde 100, el zapallo, repollo 50, repollada 40. Después tiene el tomate, 60 al kilo, tiene pepino 60, después tiene cebollita 10 pesos, perejil, tiene achicoria, rúcula, todo por 20 pesos, lechuga también, tiene también pepino 60, le dije, fruta, uvas 100. Y qué más le puedo decir, sí, sí, qué más le puedo decir, ajo también, 20, depende de cómo llega. ¿Qué es lo que por ahora más está llevando la gente? Mucha lechuga, cebollita, creería yo que para la sopa, principalmente para el fin de semana, y morrones, los morrones siempre se venden. ¿Cómo están trabajando ustedes en la colonia, me decías, con el tema de la producción, cómo se manejan con el tema de la higiene también, para no tener ningún problema? Nos enseñaron mucho de veneno hecho por nosotros nomás, no comprarlo porque hacen mal. Últimamente, como todo se está empeorando, entonces nosotros preparamos lo menos posible veneno y así. Ahora bien invierno, ahí se complicó un poquitito, pero sí, siempre nos enseñaron. ¿Cómo están trabajando en el tema de la producción ahora con la cuarentena? ¿Trabajan más, trabajan menos? Menos, tratamos de trabajar entre familia nomás, no tener muchas personas una a la otra y quedarnos en casa. ¿Y en la producción, cómo va el ritmo de la producción? Muy buena, bien. Como les digo, todavía no empezó el invierno y ahora no pasa. Pero sí, todo bien, hay que cuidarse. ¿Cómo se están manejando ustedes con el tema del transporte también para poder venir a estas posadas a realizar la venta? Nosotros venimos particular. El camión no sé si viene, pero mejor particular si se puede, particular y cuidarse. Sí, cuidarse mucho. ¿Qué tan importante también estar inscripto en la Feria Franca para así poder también recibir la parte de ayuda del gobierno provincial también? Sí, claro, eso viene muy bien, siempre hay ayuda y nosotros empezamos este año. Nosotros somos nuevos, sí, 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 pero sí, siempre en la chacra plantando. Ahora ya, gracias a Dios, está quedando poco. Se vendió muy bien, por estar la situación como está, vendimos bastante bien. ¿Un precio también de la mercadería que tenías acá? Sí, tenía pasta frola, 90 pesos, pan cuca, 80, las rocas, 70, los alfajorcitos, 100, el pan cancero, 40. ¿Son todo elaboración propia? Sí, todo producción propia. ¿Cómo se están manejando ustedes también los productores y de dónde sos? Comentanos un poco también. Estamos acá de Posada, acá del barrio, hermano. Así que, ahí estamos, marcándonos. ¿Estamos tomando, me imagino, las medidas preventivas? No, no, las medidas de prevención, si no, imposible. ¿El balance de la venta de la mañana? Es muy bien, bastante bien, para ser que hacía casi un mes que esta feria estaba cerrada, muy bien. Y tengo el lechón, ternera, pollo, chorizo, ricota, queso, mandioca, limón. Y el chancho arranca paleta y cuarta $2.50, la costilla $2.80, la ternera el mismo precio. Y ahí tengo la ricota $200 el kilo, el queso $2.50. ¿El pollo y los chorizos? El pollo $180 el kilo de pollo y el chorizo $2.50. ¿Cómo está viniendo la venta durante la mañana? Y está tranquilo, está tranquilo por el tema de la cola, algunos no esperan, se van. Y aparte nosotros teníamos cerrado acá también como tres fines de semana creo que estuvo cerrado. ¿Ustedes de dónde vienen? Panambí. Y hoy cambiaron el día, siempre los sábados y jueves, la gente no sabía. ¿Cómo se manejan también ustedes con el tema para traer la mercadería, con los transportes, con la producción? Con lo propio. Sí, tenemos que hacer un permiso en la policía, como manda a la feria y le pide la policía y con eso estamos. ¿No hubo mucho inconveniente para venir a...? No, no, no. Tenemos todo el día los papeles y todo y te habilitan bien. Contanos también cómo están trabajando ustedes con el tema de la cuarentena también. Nosotros en la chacra únicamente, encerrados. Nos queda otra. ¿Trabaja más que antes o lo mismo? Laburo lo mismo, porque es la misma rutina nomás, porque siempre estuvimos encerrados prácticamente, no podemos salir al mercado nomás, pero en la chacra nomás únicamente. Ahora vemos que hay medidas de distanciamiento también para no tener contacto con la gente. Sí, eso sí, eso también hicieron. Está bien, por un lado eso está bien. De consulto aparte, ¿qué importante también es estar inscripto en la Feria Franca para así poder recibir parte de la ayuda del gobierno provincial también? Sí, eso sí, porque tenemos la ayuda, o sea, ponerle los tiques, ayudaron mucho, como vino los tiques. ¿Ustedes están recibiendo los tiques? Sí, recibo, sí, tengo tiques ahí. Hoy vino muy pocos tiques, pero yo sigo recibiendo como siempre, normalmente. Focamos temprano con Itainbeu Azú, con 10 productores. Entonces, cuando abrimos la escuela para donde funciona la feria, la escuela número 43, ya había colas, gente esperando, gente del barrio, porque hacía varios fines de semana que ahí no hay feria por todo este problema que tenemos, ¿no? Y bueno, este fin de semana se habilitó Itainbeu Azú y esta acá, del barrio Los Álamos. Por eso también acá estuvo funcionando muy bien, porque hacía rato que no hay feria en este lugar. Bueno, a ver, por hoy jueves están funcionando 7 ferias, anteriormente, los fines de semana anteriores eran 3 el sábado, 2 el sábado, 3 el domingo, 5 en total el fin de semana. ¿Solo por hoy van a haber 7 ferias funcionando el mismo día? Yo creo que se va a ir normalizando, o se van a ir agregando ferias y productores dentro de estas ferias que funcionan, porque ahora estamos en forma restringida. Por ejemplo, para darte un ejemplo, Villa Cabello, una feria que tiene 120 productores los sábados, estamos trabajando con 25 productores y eso dificulta mucho el trabajo, genera mucho, por ahí, no sé si quedaría bien, mucha bronca entre los productores, porque todos quieren venir estos días, se han preparado durante toda la temporada para esta fecha, que es una fecha especial, donde se hicieron muchos choclos, por ejemplo, el tema lácteo, todas esas cosas, y se le frena la comercialización. Bueno, y en cuestión de justamente este tema de la comercialización, ¿cómo están los productores? ¿Cuál es la actualidad de ellos? Teniendo en cuenta que se van turnando por los grupos que vienen a vender a posadas. Claro, hay productores, acá se rompe una cadena de producción, el productor está, él sabe que el sábado o el miércoles va a estar en la feria, él necesita tanta cantidad de producto que tiene que tener sembrado en su huerta. Con esto se le cortó un fin de semana, dos fines de semana que tuvo que cortar y tirar para seguir sembrando. Él tiene que seguir produciendo, no puede dejar de sembrar, está invirtiendo en semillas, en todo lo que es gasto de producción. La producción tiene un costo muy elevado hoy, teniendo en cuenta todos los insumos que se ocupan para este trabajo. Entonces, por eso queremos que todo vengan, que todo se normalice, pero bueno, este es un problema de salud, por sobre todas las cosas, primero la salud, así que tenemos que respetar y tratar de ir saliendo a poco esto. Bueno, hablando ya del tema de salud, la gente está respetando los protocolos que están llevando a cabo en la feria, el metro y medio de distancia, todas esas cuestiones. Sí, sí, porque colabora con nosotros la policía de la provincia, colabora la municipalidad. Ahí en Nita Invemini se sumó la Cruz Roja Argentina con algunos voluntarios que están haciendo un buen trabajo, así que también de paso agradecemos a esta gente que se han sumado gratuitamente al trabajo, a colaborar y bueno, todo, y de esa forma se hace respetar y se va haciendo entrar los consumidores de a poco. ¿Qué información hay del ticket de Feria Franca? Bueno, los tickets se empiezan a entregar la semana que viene, el 12, y bueno, ahí estuvimos hablando con la gente de Vicegobernación y de la Municipalidad que queremos ese día que entregan los tickets en cada delegación, llevar productores, 10, 12, 15 productores que van a trabajar únicamente con ticket, porque también hay que ver esa parte, porque hay productores que por ahí no tienen, no pueden aguantar tantos días, aunque no es largo, 15 días el pago, pero por ahí hay productores que necesitan el efectivo cada que vienen, tienen que llevar efectivo para sus gastos semanales. Bueno, José, muchísimas gracias. ¿Cuál es también la selección, cómo se hace la selección para que vengan los productores y cuántos productores hay hoy en Posadas? En Posadas, la Feria de Posadas vienen 500 productores en distintos días, sábado, domingo, viernes y miércoles. Bueno, y la selección vamos haciendo de acuerdo al que no le tocó todavía, al que tiene más producción, hay grupos que vienen, por ejemplo, en camiones, que eso no están pudiendo viajar y son los grupos más humildes, por ahí lo que más necesitan y eso se le está complicando la comercialización. Entonces también vamos viendo lo que tienen producción en riesgo, para que no pierdan, porque sería una lástima que eso quede tirado en la chacra, siendo que en la ciudad está haciendo tanta falta estos productos de nuestros productores. Hoy en día, ¿cuántos hay hoy? Hoy en la feria, hoy, hoy. ¿En total en las 7? En las 7 y poner en 120 productores de los 500 están trabajando hoy, que no es ni el, no sé, el 20%.